Además les voy a contar que seguramente estamos preparando, Claudia va a estar preparando unas roscas de Pascua para vender para el fin de semana largo, así que ya vamos a estar anunciando por las redes sociales, porque tenemos que ir haciendo permanentemente ingresos, porque es mucho lo que se gasta, es mucho lo que cuesta sostener esta institución. Hoy lo dije al principio, no escapa el hogar a la realidad que estamos atravesando todos, así que hay muchos chiquititos, muchos bebés, se nos terminan de agotar los pañales que habíamos hecho esa cruzada solidaria con Daniela Basílico, tuvimos hasta hace un mes, ahora tuvimos que volver a empezar a comprar, hay 11 niños con pañales y imagínense que lo que cuesta, uno de los gastos que le doy, que nos preocupan, que son los pañales, y todo lo demás que son los gastos fijos, que es mucho. Entonces bueno, la comisión, que vuelvo a repetir, es de oro, porque trabaja muchísimo, muchísimo, para que todas las necesidades de los chicos estén totalmente garantizadas. Así que nada, por eso los invito a que vengan a disfrutar estas pastas caseritas que están haciendo las chicas, Leo con la salsa, Analia con el postre, Claudia con la entrada, con las colaboradoras que no somos buenas para la cocina, pero colaboramos pelando cebolla, hiriendo la selga, bueno, la decoración. Entonces bueno, que vengan, que nos acompañen, que esta es nuestra primera actividad con comisión nueva. Cuando hicimos la cena solidaria, le pusimos la palabra solidaria porque esa es la idea, que cada comensal que venga, que cada amigo nuestro que se acerque, apadrine con su tarjeta a uno de los niños. Y te puedo asegurar que es así, la gente siente ese compromiso. Nosotros no hacemos rifas, nuestros ingresos son estos de la cena y lo que se trabaja en la cocina, en la panadería para vender y es muy gratificante saber que vos te acercás porque estás apadrinando a uno de los chicos. Así que sí, siempre tiene un tinte. Y esta cena más porque dos de nuestros niños se van en adopción. Así que el viernes va a ser el último día que están dos chiquitos, que gracias a Dios salió la adopción, pero ya llegaron dos más. O sea, acá es unida y vuelta permanente. Nos alegramos por los que emprenden su vuelo y recogemos a los que vienen necesitando de este lugar, necesitando de nuestro compromiso y de nuestros mimos para que ellos puedan formarse como personas.